18-09, la alegría es total, es inconmensurable, porque el querido Chavo Fuchs se encuentra en el estudio mayor de Radio con Voz. Hola Chavito de la People. ¿Cómo estás? Ahí estoy, ahí estoy. Sí, sí. ¿Qué pasa? Tocé un botón equivocado. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bueno Chavo, eso es una metáfora de la vida, ¿no? Tengo más ganas de hablar que el entrevistado de hace un rato. Sí. Eso seguro, hay que quedarse tranquilo. Y escuchándolo, digo, dale papá. No, dale, metele. Pasar rasta, ¿no? Claro. Digo, si no te voy a hablar, no te voy a hablar. Chavo, quiero ser benevolente con Gianotti, el funcionario del gobierno a cargo de la cuestión eléctrica, porque, claro, arrancó muy temprano, son días álgidos, uno tiene que tener cierto manto de piedad también, ¿no? La gestión pública muy gastante. Yo venía en el auto y decía, dale, dale. Quiero decir algo al Chavo. Estaba medio en el home motion, hay que decirlo. Aparte hubo una pregunta que creo que le hiciste vos. Sí. No sé, no me acuerdo cuál era ahora. La factura. Claro, y yo digo, perdón, ¿cómo? Y fue de vuelta. Fue de vuelta, es verdad. Tuve que repetir. ¿Qué pasa, Bebito? No, quiero decir que el Chavo, hoy además de estar muy empilchado, como siempre, huele exquisito. Bueno, vaya, 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 si yo también le iba a comentar. Olí y me di cuenta que el olor no hablaba español. No, no hablaba de mi suegra, a que vos conocés. Sí, bueno, la suegra del Chavo es lo más. Sí, me acuerdo de mi suegra de cumpleaños. Mi orden de preferencias en la familia Fuchs es Dalma. Obvio que el Chavo es último. Obviamente, sí. Dalma, que es la compañera del Chavo, que es lo más. La mamá de Dalma, que es espectacularmente copada. Los hijos del Chavo. Ajá. Pato. Sí. Y Chano. Y Chano. Y después del Chavo. Pero este Chano no maneja todavía. No. Bueno. No. Pero bueno. No es el Chano ese. Es otro Chano. Es un Chano de Luciano. Sí. Es un cosa medio extraña. Porque a Patricio le decía a Luciano. Bueno. ¡Chavo! Vamos a hablar de Chano y vamos a hablar del Charro Moreno. Yo alguna vez hablé del Charro Moreno acá, que era el Maradona de mi papá. Pero el Charro tiene una historia que vale la pena contar algunos personajes fantásticos. Sí. Antes de la aparición de Maradona se hablaba de Moreno como el mejor futbolista de la historia del fútbol argentino. ¿Más que de Di Stefano, por ejemplo? Sí. Lo que pasa es que Di Stefano, lo grande que fue Di Stefano fue recién en España. Estamos hablando de una época sin internet, sin... No prendíamos ESPN y caíamos a Di Stefano. Como vemos a Messi, por ejemplo. Sin TikTok, profe. A ver si la entendemos, papu. Sin TikTok. La cosa sana. No había. La boludece ahora. Claro. Los pibes, ¿viste? No estaban con la boludez. Los pibes no en la calle. Claro. Se podía estar en la calle. Era una época en la que uno le podía decirle a las NAMI una cosa linda por la calle y no tenía mayor inconveniente, ¿verdad? Dejábamos la puerta abierta, no cerrábamos con llave. ¿Por qué no hay que llevar ahora? Está a las cinco minutos de pedir la vuelta de las botas. Era una época en la que uno tenía relativa seguridad porque intermitentemente los gobiernos militares venían a ordenar la situación. ¿Sabés qué pasaba? Desde el borde. ¿Sabés qué no se hacía en esa época? No se jodía. No se jodía. Y nadie se quedaba con la tuya. Se hablaba bien, ¿ah? La pelotuda era ahí. No había ansés, ninguna cosa. No, no. Bueno, la cuestión es que Moreno nació en La Boca, en un conventillo de La Boca. Y su familia era de Boca. De hecho, Moreno siempre dijo que se dio el gusto de jugar en Boca en 1950, ya llegó grande, tenía 34 años. A tal punto que le hicieron dos veces en la revisión médica, desconfiaban a algunos dirigentes, la cocción directiva de Boca se partió en la opinión de si Moreno tenía que jugar en Boca o no. Venía de ser campeón en Chile con la U Católica, pero tenía 34. Una edad que hoy es nada. De hecho, Messi bajó en el Mundial con 35. Pero en ese momento, estamos hablando de 1950, era una edad. Pero yo vine un poquito más atrás. Moreno debutó en el 36 en River, en una gira que River hizo por Brasil. ¿Cómo llegó Moreno a River? Lo captaron. Bueno, el vínculo de River con La Boca no es Boca Juniors, más allá de la rivalidad, sino que River nació en La Boca. Con lo cual, en aquel tiempo sobre todo, ahora no tanto con el correr de los años, pero en aquel tiempo había muchos hinchas de River en La Boca, que vivían en conventillo La Boca. Estaban casi repartidos. Si me permitís, Chavito, un complemento muy sintético, tengo que decirte que ahora también. ¿Que hay hinchas de River que vienen en La Boca? Tengo que decirte que hay bastantes hinchas de River que vienen en La Boca. Perdón. No, que todo lo que tengo para decir, nivel de termo, que no quiero decir nada. Claro, por favor. Solo que me parece que en términos de barrios, hicimos un upgrade. A ver, vamos, 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 por qué digo lo que están diciendo. Yo prefiero toda la vida ese barrio. Fue Julián Marini. Yo te voy a decir una cosa. Lamentablemente tengo que estar enfrentado a vos, que sos mi hermano. Yo prefiero un barrio más popular toda la vida. Bueno. River nació en La Boca. Estuvo en la cancha en la calle Pinzoni. Sí. Y en 1923 se fue a Alvear y Tagle. Que en realidad Alvear era libertador. De hecho hay ahí un monolito que recuerda que ahí estuvo el estadio de River. Frente a la tele pública. Claro. La plaza que está enfrente. La plaza. Ahí estaba la cancha de River. Bueno, después River se va más al fondo, más al norte. Y ahí no había nada. Todo lo que creció, todo lo que ustedes ven, creció alrededor del estadio de River. Pero no me quiero ir tan lejos. En medio de ese crecimiento River, como lo hizo a lo largo de toda su historia, trabajó con las divisiones inferiores. Y a fines de los años 20 y principios de los 30 le aparecieron un par de joyas. Una era Adolfo Pedrenera, si no le aparecen. La generaz, la laburaz. El otro era José Manuel Moreno, de él estamos hablando. Que tenía 20 años. En el 36 tenía 20 años, Moreno. Y apareció jugando de 10, por decirlo de algún modo. Y Pedrenera de win izquierdo, en el ala izquierda del ataque de River. Juegan juntos. Sí, siempre. Lo que pasa es que Pedrenera se lastimó la rodilla, se lesionó la rodilla en un partido. Y lo reubicaron, lo pusieron de Muñoz, Moreno, Pedrenera de 9. Después estaba Labruna, que era el que hacía los goles. Pero bueno, no me quiero ir tan lejos. Digo, Moreno debuta en la primera de River, se afirma, se convierte en una estrella. A Moreno le gustaban mucho la noche. Caramba. Y poco el entrenamiento. Las estrellas. Lo que tenía Moreno... Claro, era astrónomo. Claro. Le gustaba mucho dormir. Claro, lo que tenía Moreno era un físico privilegiado para la época. Las fotos de Moreno, a diferencia de la de muchos otros futbolistas, ustedes van a observar que el físico de Moreno, lo haces de parecido a los jugadores de hoy. Tipo, un culoso, y además era una pinta. De hecho le decían el fanfa en esa época. No era todavía el charro, el fanfa. Ah, ok. Un fanfarrón. Los jugadores de River tenían. Por lo que estás contando y anticipándome lo que vas a contar después, puedo decir una vez más, si yo fuera Moreno viviría como él. Viviríamos como él, por supuesto que sí. Era una época de grandes lugares para ir a bailar tango. Era como después la discoteca. Como el trap. Como el trap de hoy. Tal cual. De esa época. Entonces vos tenías en Palermo lo de Hansen. Hace poco. Era como una brellita. Te ibas a una brellita, pero con el charro Moreno. Y ahí estaban todos los boliches, ¿no? No me acuerdo. Me acordé lo de Hansen, el palé de Glá. Todos esos lugares donde se bailaba tango ahí Moreno era. Y era de River, te imaginas que era el tipo. Siempre te cuesta mucho cortarte los nombres de los chevoli. Sí. Sí, porque como no le gustan, entonces no le cuesta. Y la rompía los domingos. Era la época donde decían, che, mirá, Moreno se comía 10 platos ravioles. Pero el de Ferreira también. Y Moreno además jugaba bien. Voy a contar algo de Moreno. River no estaba haciendo una buena campaña en 1939. Verdad, Ferreira ya se estaba retirando. El Monumental se inauguró en el 38. Acá parecía independiente. Mirá, Raffaele. En escena. Le ganamos ahí. Sí. Sí, las dos primeras veces que jugó en el Monumental independiente ganó. Después no ganó nunca más. El primer partido, por eso iba. El primer partido oficial que River juega en el Monumental había jugado en una inauguración. Cuando juega con Independiente pierde 4 a 2. El equipo del 38 y 39 de Independiente fueron dos de los mejores equipos de toda la historia. Y en el 39 hace un gol de la mata gambeteando a todo el mundo. Gana Independiente 3 a 2. En ese partido, ya lo había advertido a Moreno. Bueno, un par de semanas antes que aflojara con la joda. Qué lindo. Fue uno dirigente de la calle. Y qué va. Charro, vení, vení. Aflojá con la joda. Aflojá con la joda. La semana previa al partido con Independiente, que era un partido muy complicado para River, porque Independiente, insisto, venía... De hecho fue campeón. Le dijeron, mira, por favor, cuídate, dormí, no tomes vino, no tomes... Él tomaba champán, no tomes champán. Un champusito. Sí. Nada. Tomá leche. Tomá leche. Entonces pusieron un tipo ahí medio lo cuidaba, lo vigilaban. Lo que es. Durmió, qué sé yo. Llega el partido de Independiente. Moreno juega mal. Juega mal. Y claro. No lo dejaron ser. Juega mal. Obvio. Independiente, de hecho, de la mata es un gol metiendo a todo el mundo, qué sé yo. Buscan en Google apilada de la mata y te sale, se la dio el arquero y metió el gol en otro arco. Pero cuando no lo dejas ser es como si a Nico el viernes no lo dejás estar con Amanda, que es su hija. Claro. O el sábado. El sentido de mi vida. Viernes y sábado él le dedica a su hija. Pura y exclusivamente. Porque es un gran padre. Ajá. Soltero, por cierto. 15-5. Apá. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Me pueden encontrar en redes sociales como arroba papá luchón. ¿Cómo venimos? ¿Bien? Sí. Yo estoy muy bien. Este está. Olvidad. Es su mejor momento. Champions League. Es su mejor momento de vida. Olvidad. Soltero, famoso. Todo, todo, tío. Con plata. Tiene todo. Tiene todo. Periodista. Un tipo interesante. Te leyó mínimo tres libros. Está cual. ¿Y ahora que se retiró de Paul? Cocina. De anoche. Claro. Claro. De Paul no está más. Claro. Volvemos. Moreno. Bueno, volvemos. Moreno. Garra de Independiente 3 a 2. La comisión directiva de River se reúne y decide suspender a Moreno por tiempo indeterminado porque no puso lo que había que poner. Digámoslo así como se ha dicho. Uy, viejo. Porque no tuvo, no puso la voluntad suficiente como para que River jugara mejor. Y él debería haber dicho, me sacaban la jodita. Dijo eso. Dice, fue la última semana que me cuidé y jugué peor que nunca. Claro. Un revuelo para la época, ¿no? Claro está. Un quilombo. ¿Se puede suspender jugadores por no poner lo que había que poner? Esto fue lo que pasó en ese momento. Estás dando una idea, Chau. Yo creo que ahora se arreglaría un kilo. Sí, me parece que también. Juega con la cuarta. Juega con el rojo porque no queda un solo en el plantel. Entonces, la comisión directiva de Independiente se reunió con la de River en una escena de Cámara de Ríos a pedirle que por favor reviera la sanción. Los jugadores de River, los compañeros de Moreno también fueron a hablar con los directivos y como los directivos no le dieron bola, o sea, mantuvieron la sanción, los jugadores de River decidieron hacer una huelga. Decidieron no presentarse a jugar. Ah, lo que amo es ese fútbol que estás contando que ya no existe más. Hermoso. Además es una huelga en el treinta y pico, treinta y nueve. O sea, solidaridad entre los laburantes. Absolutamente. Solidaridad con Moreno, con el Char. Entonces, River decide armar un equipo con los extranjeros. Tenía algunos, tenía un peruano llamado Alcalde, tenía un arquero también extranjero, tenía un español. ¿De qué jugaba Alcalde? No recuerdo. Gobernaba también muy bien en el medio campo tal vez. Bueno, creo que era defensor. Era futbolista peruano. Ah, ese gobernaba muy bien. Y River presenta un equipo, no se puede creer, presenta un equipo, creo que jugaba con estudiantes en La Plata, presenta un equipo de jugadores amateur y extranjeros. Entre los jugadores amateur estaba Ángel Labruna, que debuta en primera. Sí. Gracias a esto que pasó. Y después le tocaba a Boca. En una jornada que, si yo lo cuento, hoy sería imposible. Cancha, ubíquense, cancha de San Lorenzo, de Tablón, Avenida de La Plata. Doble jornada. A la mañana, Boca-River, a la tarde de San Lorenzo Independiente. Claro. Otro partido grandioso. Otro fútbol, ¿no? Otra época. Yo viví eso, no en el 39, sino en el 89-90 en Córdoba, en el Estadio Córdoba. El mismo día jugaron Talleres Independiente y Racing de Córdoba-River. Lindo. Recuerdo haber ido con Víctor Hugo. Lindo. Nada, quería contar esto de Moreno. Bueno, River debutó a la Bruna. River le ganó a Boca con un gol de la Bruna en la cancha de San Lorenzo. Dos a uno. En tu carita. Boca tenía un equipo grosso. Y ahora le voy a contar algunas cosas más de Moreno. Pero me gustaría que escuchemos a Rodolfo Donofrio, el expresidente de River. Mi presidente. Rodo para nosotros. Que tuvo a su padre, que fue también dirigente de fútbol. En los 60-70 hubo varias intervenciones del Estado en la AFA. Uno de los interventores a comienzos de los 70 fue Raúl Donofrio. Esto contaba sobre el Charro Moreno. Mi padre me decía que el Charro Moreno había sido un jugador extraordinario. Me decía el viejo que cabeceaba y se elevaba en el aire con una enorme agilidad. Que hacía un fútbol total. Que venía jugando de abajo hasta arriba. Recorría toda la cancha. Cuentan, y también el viejo me decía, que no se entrenaba mucho. Que no era muy aplicado. Pero tenía un físico tan privilegiado que le permitía destacarse siempre. Creo que es uno de esos jugadores que van a quedar, para la historia del fútbol argentino, como uno de los más importantes. Así me lo describió mi viejo, que lo vio siempre. Que siguió a River desde muy chico. Y que donde siempre me inculcaba, sabé que en esa delantera, aparte de Pedernera, de Labruna, de Lutó y de Muñoz, había un jugador que era el Charro Moreno. Que realmente se distinguía y mucho. Gracias, mi presidente. Moreno volvió a pelearse con los dirigentes de River, en 1944, por dinero. Les pidió la plata, los quisieron dar. Entonces, como ya conté alguna vez, en estas mismas columnas, España, perdón, México y Colombia tenían ligas paralelas. Sí. Entonces se fue a jugar al Club España de México, Moreno. Y ahí era una celebridad, México fue una celebridad. Conoció a Cantinflas, Negrete. Y tenía una gran compañera de baile, que era Tita Merelo. Les digo a los muchachos. Mirá. Que fue Tita Merelo. Tita Merelo, él se encontró con Tita Merelo y Luis Sandrini. Que tenían una relación clandestina. Después se supo. Sí. Susana Jiménez junto a Tita y a... Sandrini. Sí, se los encontró a Sandrini y a Tita Merelo en México. Y se los llevaron de caravana y se fueron a bailar y la gente aplaudía a Tita Merelo y al Charro bailando juntos. Espectacular. Para que ustedes tengan una idea del fenómeno, volvió a River, cuando terminó su contrato, se volvió a River en el año 46. Y en la cancha de Ferro, en un partido que River jugaba con Atlanta, se agotaron las entradas y afuera había 20.000 tipos que no pudieron entrar. A ver la vuelta de Moreno. Claro, un grosso total. Ganaba Atlanta 2 a 0 y ganó River 2 con 3 goles de Moreno. Roberto Marcos Zaporiti, seguramente lo habrán escuchado nombrar. Tuitea bastante. Fue técnico de Argentinos Juniors, campeón. Después lo llevó a Yudica, porque él se fue. Pero lo tuvo a Moreno enfrente. Ya grande. Escuchen esta anécdota de Zaporiti, que en ese momento jugaba en el Deportivo Español. Y bueno, en 1963, cuando yo jugaba en Deportivo Español de Buenos Aires, que hacíamos de local en la cancha de Huracán, un día se programó un entrenamiento con ellos y el Charro Moreno era el técnico de Huracán. No sé qué problema había tenido Rendo, que no podía hacer la práctica. Y se puso el Charro Moreno de número 8. Me impresionó. El físico, la técnica, la pegada, los desplazamientos que hacía. Estamos hablando de un hombre de 48 o 50 años, si no me equivoco. Y realmente yo pensé, este hombre es lo que debe haber jugado. Así que por lo que vi en ese entrenamiento y todos los jugadores de Deportivo Español, me acuerdo que el Narigón Bilardo, que me habló también, maravilla, se quedó impresionado. Y jugaba en el puesto de él, ¿no? Así que eso es lo que puedo contar del Charro Moreno. Moreno jugó tres años más en River, en el 46 y en el 49. Es ídolo, es ídolo. Es el mejor extranjero, según dicen, que se puso la camiseta de la Católica en Chile. Ya les conté lo de boca. Volvió a la Católica, jugó en defensor, en ferro y en independiente de Medellín. Se retiró a los 44 años. Después fue entrenador. Se murió en agosto. Nació en agosto y se murió en agosto. Se murió el 26 de agosto del 78, poquito después del Mundial. A los 62 años viviendo en Merlo. La cancha de Deportivo Merlo lleva su nombre. Él fue entrenador de Deportivo Merlo en sus últimos años de vida. Y es el quinto mejor jugador sudamericano después de Pelé, Maradona, Di Stéfano y Garrincha, según considera un instituto de estadísticas y demás. Van a decir, ¿y Messi? Messi no jugó en Sudamérica. Por eso no está en esa estadística. ¿Messi cuesta los cuatro que están arriba? Pelé, Maradona, Di Stéfano y Garrincha. Claro. El quinto es Moreno. Así que bueno, lo quería recordar porque es un personaje fantástico. Un tipo muy querido por los amigos, muy querido por los hinchas y por los tipos de la generación anterior a mí que lo amaron y lo tuvieron en el pedestal hasta la aparición de Maradona. Chavito, muchas gracias. Y le gustaba la jodita, ¿no? Y le gustaba la jodita. Bastante, sí. Él decía que el mejor entrenamiento para un futbolista por los movimientos que hacía era bailar el tango. Qué monstruo. Qué linda definición. Lo quiero mucho. Como te quiero. Gracias, Chavito. Chao. Chavito. Chavito.